Esto son mil pajaritas de papel que hace aproximadamente como 10 años que tengo. Las construyó mi amiga Berta, para mí, porque hay una leyenda oriental que dice que cuando construyes tú mismo mil garzas de papel, le aseguras la felicidad a esa persona. La verdad es que las adoro.